El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 44 a 50. En aquel tiempo, Jesús gritó diciendo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí, no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo, como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que no se apague la luz, es lo que claman muchísimos. Que no haya apagones, lo que desean muchos. Que la luz no vaya a desaparecer, porque quedaríamos en una oscuridad, y en unas inmensas tinieblas que se van convirtiendo a veces en algo tenebroso. Por eso Jesús lo dice, yo he venido como luz. Sí, soy la luz del Padre. Soy entonces luz de Dios. Queremos conocer algo del cielo. Queremos como empezar a paladear algo del cielo. Pues es Jesucristo. ¿A ti no te han dado a veces precisamente participación, paladeo, de un manjar, de algo que ofrecen en cierta parte, y te dan un poco para que pruebes y te vayas así como engolosinando? Pues Jesucristo es realmente la fuerza y la luz plena. Es Dios con nosotros. Es enviado por el Padre como luz, para que nosotros nos sintamos arrobados y arrebatados a esa luz y sepamos realmente que en esa luz está la vida. Es tan importante esto que mira que aún en términos científicos se habla, has oído hablar de ello, de los agujeros negros. Y muchos dicen que eso pudiera ser como el fin del cosmos. Y es que si los planetas se fueran metiendo por esos huecos negros, oscuros, todo como que terminaría en una nada y en una oscuridad absoluta y total. Pero en cambio, si no caen en los agujeros negros, sino que están los planetas, nosotros con los planetas, por el universo, estamos vitales, estamos vivos, estamos realmente radiantes de esperanza y de luz. Por eso entonces, que nunca, nunca caigamos en ese agujero negro llamado el pecado, que nunca caigamos en esas tinieblas del pecado que nos hacen realmente tropezarnos, arrastrarnos, golpearnos, sino que estemos siempre en la luz del Señor. Que siempre gritemos que de nuevo haya luz. Queremos estar en la luz, concretamente en tu luz, que eres tú, amado Jesús. Que siempre caminemos contigo y estaremos en luz, no en tinieblas, en alegría, no en tristezas. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.